Bueno, me contaba recién la cantidad de gente que participó, me parece que está buenísimo dar posibilidad, que se conozca talento, siempre es algo que hay que agradecer, así que muy orgullosa de ser parte, de alguna manera. No habíamos estado acá, ¿verdad? No, no habíamos estado acá en misiones, así que muy contentos, estamos recién aterrizados de, bueno, venimos de Europa, de laburar allá. Así que extrañamos mucho también el show, y estoy como con particulares ganas de hacerlo, porque ya hace, creo que casi dos semanas que no lo hacemos, veníamos de estar todos los fines de gira, por suerte, y ahora se hicieron dos semanitas, así que estamos con muchas ganas, todo el equipo que está llegando, el resto, las bailarinas, todos somos muchísimos, así que felices. Sí, Jimena, para el vivo, para Canal 12, un año donde te consagraste más aún como artista, sobre todo en lo musical, en este caso, ¿cuáles son los planes a futuro? Seguramente muchos, punto a momo. Sí, no, no creo consagrarme ni ahí, yo siento que empecé hace muy poquito y que sí tengo como la suerte, si se puede decir suerte, pero bueno, Dios quiso que sea, éxito también es raro, pero bueno, sí, están pasando cosas muy rápido, muy lindas, es un tour que está sold out en casi todas las plazas, en un año difícil, ¿no?, para el país también, lo cual vale el triple, porque realmente que gente, viste, saque una entrada, entiendo la dificultad, y lo agradezco siempre con total honestidad y corazón. Bueno, sí, venimos del premio ahora en España, la verdad que está acompañado este proyecto y esta gira de momentos muy mágicos, muy rápido, creo que para consagrarme me falta muchísimo, gracias igual, y trabajando para dar más, porque el público y los fans y los seguidores siempre quieren más canciones y más y más y más y más videos y más cosas, así que nos hacemos cargo de eso, lo estamos haciendo, pero bueno, lleva muchísimo, muchísimo trabajo, así que trabajando, trabajando muy duro. ¿Qué bien, cómo tomás eso de que el tour funciona muy bien en Argentina, que es un exitazo, y que han llegado con tanta fuerza a Europa? A ver, lo de Europa, votaba a la gente, creo que tengo que ser objetiva, y que realmente la Argentina me bancó a mí a morir, y sobre todo es interesante porque, bueno, se habla de muchos fandom y cosas también, y creo que ese premio dio la posibilidad a gente que no está en un fandom o que no es fan, yo leo muchísimo los mensajes que me mandan, los mensajes directos, y mucha gente me decía como, o no sé, o soy una mina grande, o qué sé yo, nunca voté a nadie, no sé ni cómo se hace, o nunca hice esto, pero te re banco, como que yo sí de verdad sentí que mucha gente que está fuera de ese circuito de los fandoms y las cosas, salió como a bancar y a votar, y bueno, nada, fue un resultado hermoso, creo que todavía bancado por la Argentina, no siento que yo haya salido al exterior como fuertemente aún, sí es el plan y el proyecto, pero creo que por ahora el éxito está acá en este país, un poquito cada tanto va apareciendo Perú, Ecuador, Brasil, gracias a Dios trascienden las canciones y empiezo a aparecer, pero creo que hay mucho trabajo para hacer en el exterior aún. Sos una mujer que como que la arregló primero sola, después, bueno, con Nico vimos todo el avance, ahora están con Sony, supongo que esto es una gran oportunidad también, aunque no quieras sos como ejemplo, no sé si la palabra ejemplo, pero también inspiración para muchas mujeres que no la están pasando bien, ¿qué podés decir? Un mensaje para las misioneras. A ver, sí, un ejemplo creo que no, ¿no? Y porque, bueno, creo que tuve muchas pifiadas y las seguiré teniendo porque soy un ser humano, creo que sí mi responsabilidad con el público y con las mujeres del otro lado es justamente mostrar que soy un ser humano, que se manda cagadas y que vive experiencias, situaciones que también la pueden lastimar o hacer sufrir y mi compromiso y mi única manera de mostrarme masivamente es sin un personaje, creo que por ahí hay algún gancho con las mujeres del otro lado que ven todo el proceso, ¿no? Cuando fui actriz, después lo que pasó con mi vida, este niño hermoso, la dificultad que es, te volvés de un show y la gente flashea una y yo estoy por ahí puteándome con este, descongelando el churrasco, como toda la no magia de la estrella pop, bueno, acá lo tienen, ¿no? Vamos viendo el micrófono. Creo que eso es mi gancho más importante y lo que no quisiera perder, o sea, en el momento en el que yo demuestre que la llevo de taco y que todo es una papa, estaría mintiendo, ¿no? Y compartí y sigo compartiendo mi esfuerzo, mi dificultad, si me bardean, decir, che, loco, cómo me la dan, ¿viste? Estoy laburando, me pelo el lomo, el apoyo entre mujeres cuando arman algunas huevadas, que digo, qué bronca, ¿viste? Como intento de feminista me gusta recalcar que nos tenemos que bancar, que nos tenemos que apoyar, que aún en la industria de la música, en lugares de composición, de producción, pero a mi cielo, siguen siendo 20 chabones y dos mujeres y eso se agradece, ¿no? De parte de las mujeres. Yo no creo ser un ser especial por mencionarlo ni por levantar la bandera, creo que es lo que tenemos que hacer todas y todos, ¿no? ¿Es que aquí era con Momo y Mari? Mari debe estar comprando más cerveza, seguramente. Y sí, y pidiendo canjes, ¿se tomó una cerveza o no en el aeropuerto? Sí. Sí. Y bueno, es así también, ahora por más que aparezca Sony y crezcamos y todo, la verdad que esto es una familia, desde Luqui, Facu, que me peina, somos todos amigos, Momo cuando le divierte viene, cuando el viaje es por ahí demasiado, que no puedo estar ni un segundo, no lo traigo, porque pobre para tenerlo ahí, tipo, mi amor, te amo, al Pepe. Pero es así, esta es la realidad. ¿Pensás conocer algo de misiones o no tienes tiempo? No tenemos tiempo, no, nunca tenemos tiempo. ¿Conozco las cataratas? Sí, las vi de todos los ángulos, me encantaría llevarlo a él, pero no, no es el viaje. No, en la cara de Lucas, no, trabajar. Jimena, bienvenida a la Tierra Colorada, estamos muy expectantes que llegues también. Contanos qué se siente formar parte de este MoriFest nuevamente y también que te acompañe Momo, que estás siempre, bueno, en tus redes sociales sobre todo y ese gran mensaje que dejas a las mujeres también, que pueden llegar a ser todos si quieren. A ver, yo creo que es así, 100%, de verdad, no es como un eslogan o una frase que a mí me rinde para vender o creo que es así por experiencia propia, porque yo en un momento pensé que no y ahora entiendo que sí. Y que es una cuestión de amor propio y de confianza y de los tapones, famosos tapones en los oídos, que las minas, insisto, con todo el amor que le tengo a muchísimos hombres, venimos más vapuleadas, ¿viste? Nos dicen cómo nos tenemos que vestir, si somos lindas, somos bobas, si vamos al gimnasio porque somos unas huecas y no tenemos otra cosa para aportar. Venimos como con un montón de información y de codificación del chip, que es todo un trabajo hoy decodificar y que en el decodificarlo decís, ah, el secreto era no escuchar a nadie y hacerlo que a mí se me canta. Y así se consiguen las cosas y se llega. Lo triste sería que en algún momento de la vida, más grande, sobre todo peor, mirar para atrás y decir, yo no quería hacer esto, ni ser esto, ni hacer esto. Ni la carrera o la no carrera o qué sé yo. Entonces lo tomo como responsabilidad, pero porque lo pasé también. Creo que desde ese lugar del otro lado se siente genuino y hay algo que me conectó con las mujeres. Este proyecto tiene una conexión muy grande con las mujeres, el show también. La verdad que estuvo pensado para que las mujeres, sobre todo, se vayan erguidas con la espalda derecha y creyendo realmente que pueden lograr todas sus cosas. Estar acá es un honor, como todas las plazas, no voy a mentir, porque lo repito, girar con un proyecto propio, que somos 24 personas de gira. Es un show caro, honestamente, y tener la posibilidad de hacerlo todos los fines de semana, desde que debutó la Cobra Tour, en un país que está complicado. Yo de verdad rezo a la noche y lo agradezco porque entiendo la suerte que tengo también, más allá de que laburo muchísimo. Así que eso, es un honor. Empezamos el 22 de agosto la gira y yo tengo gira todos los fines de semana, lo cual es mágico. ¿Con qué artistas te gustaría participar? ¿En qué sentido? En canciones, en escenarios. Ah, ok, pensé en el festival. Tengo que nombrar a los que vinieron acá, ¿no? A ver, bueno, qué sé yo, esa es como una pregunta que, no lo sé, quisiera participar o quisiera, como en la vida, ¿no? Involucrarme con mujeres que yo sienta que tienen una personalidad así como súper poderosa y que, más allá de la canción o lo que sea, me gustaría personalidades, ¿no? Me parece que tienen como más fuerza muchas veces que por ahí los seguidores, o sea, hay alguien que es súper conocido. El caso de Casu, por ejemplo, era una mina que yo admiraba muchísimo y que tiene como su súper personalidad. Hijo, no es gracioso. Y para mí era como inalcanzable. Yo en ese momento estaba con la tonta y dije, me va a mandar a la miércoles y se copó. Así que para mi Casu fue como un súper sueño hacer con ella el tema. ¿Lo que vinieron para el show de mañana, Jimena, por qué se va a contar a la gente que tenés la verdad? A ver, el show está buenísimo. Obviamente es como súper arrogante que lo diga yo, pero es la verdad. Es un show que laburamos un montón, meses de ensayos. Ninguna canción está en Spotify, como la van a ver en el show. Todas son versiones para el show que hicimos con un director musical. Las bailarinas son unas bestias. Y pobre, se bancaron que yo les marque qué caras poner. Y honestamente es un show como de energía intenso. Terminamos todos transpirados con esta temperatura. Pisé acá y dije, no, esto va a ser terrible. Pero de verdad, tiene mucha fuerza. Incluso gente que por ahí no le encanta mi música o el género, debo decirlo, fue como, che, no sé, no me cabe el pop o no escuchaba. Pero la verdad que el show está buenísimo. Y que eso para mí es todo. Todo como deslumbrar con una puesta y con un show que fue todo súper pensado. Es un proyecto en donde está pensado hasta el logo, la cobra. Todo tiene su explicación. Entonces realmente de atrás hay mucho, mucho trabajo. Jimena, al momento de crear situaciones de la pobreza que estoy hablando, de hacerlas, ¿qué pensás y concluye mucho lo que te pasa en la vida, en la etapa de tu vida? Mira, cuando empecé, más allá de la tonta, con el resto del disco, no terminé de entender la responsabilidad en un punto que era, perdón, no la responsabilidad, la enorme herramienta que es que la gente escuche lo que vos haces. Es un canal poderosísimo e inmenso que tomé la dimensión después de la tonta y dije, ah, cuando pisé un escenario y vi la gente cantando tus canciones, dije, tengo mucho poder, para bien o para mal, pero ya que haya gente esperando escuchar lo que yo canto y después cantándolo, uno le pasa por arriba, pero hay gente que está diciendo lo que vos escribiste en un papel. Y ahí dije, bueno, quiero tomar este poder como una responsabilidad. Y ahí nació La Cobra, que es después de la tonta que no dejaba de ser como una conexión entre nosotras las mujeres de sentirnos como el culo, ¿no? Porque si nos sentíamos identificadas con la tonta era que todas vivimos algo que no estuvo muy bueno. Dije, bueno, quiero levantar, quiero hacer una canción para que nos levantemos de la tonta. Y decidí cómo hacerme cargo de esta responsabilidad y dije, quiero que nos sintamos bien. Quiero que sintamos que ahora, gracias a La Tonta, somos La Cobra. Y puse mucha más pelota como de ahí en adelante a las letras. Y sí, me pasa de viajar y conocer productores. Ahora estuvimos en España con un productor que yo admiro muchísimo, con Alice, que es productor de Cetangana, de Rosalía, he laburado con ella. Y por ahí, viste, tiran ideas, que está buenísimo porque es la idea también de juntarse con productores grosos. Pero yo con las letras soy como... Porque sé que al final la gente va a terminar diciendo algo que quiero ser 100% yo. Entonces, para mí es muy importante. Es muy importante usar ese poder como una herramienta para nosotras las minas, que nos sintamos mejor, honestamente. Jimena, ¿qué, por ahí, en lo largo de tu carrera, ¿cuáles fueron las mujeres que te ayudaron a marcar un camino artístico? Y hoy en día, que por ahí la juventud te sigue, estás siendo por ahí formadora de por ahí mucha gente que quiere seguir. ¿Qué intentás transmitirle a lo mejor que vos pudiste adoptar a lo largo de todo tu camino que estás llevando? Mi vieja, desde chica, me hizo sentir que yo podía hacer todo bien. Desde, a mí me pasó ahora como mamá con él, que por ahí, viste, nada, le vas a hacer los ravioles y agarra el plato de vidrio y decís, ay, no, se te va a caer, viste, que te sale. Y es decir, no, pará, ¿por qué le voy a decir que se le va a caer el plato al pibe? Es como, dale, al contrario, tenés cuatro años, sos inteligente, agárralo derecho y lo podés llevar a la mesa. O sea, que parece una pavada, pero no, mi mamá de muy chica siempre fue así y recuerdo tener seis años, sí, y decir como, ¿puedo cocinar? Y que me diga como, ¿querés cocinar? Bueno, pero entonces, ¿cocinas? Cocinas vos. O sea, real, nos hacés la cena. Y siempre me dio estas responsabilidades cargadas de confianza que hoy como mamá las valoro mucho más y digo, guau, qué difícil. Así que, en ese sentido, se lo debo todo a ella. Y no era desde un lugar infantil de, ay, era como, che, está re bueno, o mirá, esto no te salió tan bien. Pero me cargó de mucha confianza. Siempre me dijo como, sí, lo podés hacer. Y me llevó al casting de la peli y siempre me hizo sentir que yo era capaz. Y yo me lo creí, bueno, y así me está yendo. Obvio. Y a las chicas o a la gente que me sigue. Bueno, yo todo el tiempo intento pasar el mensaje. Me quiero salir como ese lugar medio de Buda, de, bueno, lo que tienen que hacer. Porque ni idea que hay que hacer. Yo también estoy viendo que hay que hacer con la vida. Pero siempre intento decir esto, hagan, hagan. Y nunca es tarde, ¿viste? Yo pensé que era tarde para mí con una carrera tan larga de actriz. De repente era como, ay, quiero ser cantante. Pero yo quería ser cantante de siempre. Y como que mi carrera de actriz me comió la cantante. Y era como, bueno, ya está, soy más grande, tengo un hijo. Y después decís, ¿qué son estas cagas? ¿Qué? O sea, ¿quién dice que esto impide qué? Y creo que pasa un poco por escuchar. Y Argentina sí, ahora que estamos viajando un montón. Nosotros, la mujer, seguimos apretaditas. Hay lugares que están un poquito más abiertos. Y que la mina sale a la calle como quiere. Y que tiene novia, tiene novio. Tiene cuatro, tiene ocho, no tiene ninguno. Y está todo bien. Acá seguimos medio sofocaditas nosotras. Con la carrera, con el hijito, el perrito, la casita, el maridito, la comida. Así que yo intento con mi personalidad mostrar que se fue todo. Que te pinta la foto en tanga y sos re buena mamá. Igual la criatura está bien, está viva. Digo, no es que vemos cosas raras, vemos los dibujitos. Es todo normal. Pero entiendo que acá genera mucho sacudón. Porque hay todavía como unos cubitos y unas etiquetas. Que falta mucho trabajo para desarmar. Pero de a poco, o a las piñas, digo, de igual, lo vamos a lograr. ¿Tu carrera de actriz? ¿En qué queda? Bien, bárbaro, le mandamos un beso enorme. No, ahora no. ¿Pero pensás volver en algún momento? Yo no creo que sea una carrera que se deje. ¿Viste? No es que... ¿Y con la música también actuás? Sí, con los videos me desquito un poco cuando extraño. Pero no puedo mentir. En este momento de la carrera y del tour y todo, la verdad que todavía no extraño. Y no hay tiempo para nada, ni un día libre. Chicos, dos últimas preguntas, por favor. Retomando un poco lo de los premios en TV, se dijo también últimamente que hubo un fraude y que ni debería haber ganado los premios. ¿Qué pensamos sobre eso? Sí, bueno, salió bárbaro el fraude. Juntamos muchísima plata con Lucas. Así que estamos felices de que se haya logrado, ¿no? Básicamente. No, yo más que humor, esas cosas, no. Ni contesto, porque, viste, decís una palabra y lanzan cinco notas más. Y, mirá, trabajamos tanto todo el equipo, que realmente entiendo que haya gente que no se banca, que le vaya bien al otro, momentos muy increíbles. La verdad que es un premio muy zarpado. Y entiendo que mis compañeros candidatos también son increíbles artistas, pero merecemos al equipo solamente estar orgullosos y festejar el triunfo y no contestar estas cosas, pues, es una estupidez. Y no tengo tanta plata como para generar un fraude, lamentablemente. Jimena, para... Ni tanto poder. Para cerrar... Distini, pobre, aparte que estábamos, se quería matar. Me llamó, dijo, yo no dije nada. Le digo, no, boluda, ya sé. Así que no. Muy bien, para cerrar, Jimena, marcaste dos o tres veces, bueno, el estado actual económico del país. El Mobile Face es un super evento, dijiste que lo hablaron con Cristian antes de llegar. Y este es un evento gratuito que convoca a un montón de gente. Y para cerrar, preguntarte, ¿qué pensás de eso? Si está bueno también esto de los grandes movimientos populares, porque va a haber como 30 artistas misioneros que también van a estar en ese super escenario. En cuanto a los eventos gratuitos, está buenísimo. En general me parece que está buenísimo. Obviamente, ¿no? Como artista valora muchísimo el fan que compra una entrada. Pero a mí me encanta hacer eventos que no sean con ticket y que sea gente que... Hay gente que viaja un montón por ahí, que no es de acá y se viene, porque le queda mucho mejor acercarse, poder verlo, porque realmente no puede sacar la entrada para el show. Así que me parece espectacular. Y ustedes que mimen también a la gente de su provincia brindando semejante show, nada, es increíble. Está buenísimo. El calor me preocupa un poco, chicos. Pero bueno. Sí. Ah, porque parece que... Bueno. Ok. Nada.